Paz 1 2 3 2 2 2 3 2 3 5 6 6 7 Es raro eso que no está vacío aquí, no va a estar aquí para hierro. No, no, tú sabes que la guardia entera, no va a estar aquí. Vamos a comer La Habana porque va a ser una vuelta. Vamos a usar un poco de aceite. Eso te lajo, te lajo un poco aquí. Ya. Así que uno pastura. ¿Sí o no? Sí. Traga ahí. Vamos a hacer todo esto. 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 Vamos acharme, porque hay cosas yo. No pasa por aquí. No pasa el otro. ¡Suscríbete al canal! Espérame que yo te suena como a las nueve y pico Tengo que hacer una vuelta, ¿verdad? No, mi loco, tú le vas para allá y yo como a las nueve yo te busco por ahí A ver qué se hace No, no, está bien, yo voy a tomar unos tragos Le voy a dejar un par de tragos juntos Que me cuida para allá, porque ahí van a tu mentira No, 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 no No, 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 no Bro, ro caros Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.